Buenas tardes, muy contenta de ganarnos. Quería, sabía que estaban acá y sé cómo están trabajando el convenio colectivo, el esfuerzo que están haciendo. Así que por el decreto 738, las últimas conclusiones a las que llegaron ya están en vigencia. Se los traigo a Julia. Y sigan trabajando de esta manera. Un beso para todos. Chao.